Al terminar esta semana, San Pablo nos exhorta, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Cada uno de nosotros tiene una vocación, la ha recibido directamente de Dios y tenemos que descubrirla para poder llevarla a su plenitud, puesto que esa es nuestra mayor felicidad y realización personal, alcanzar la medida de Cristo en su plenitud. Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestro espejo. Abramos los ojos y mirémonos en él para saber cómo tenemos que actuar, hasta dónde tenemos que llegar, cuál es la grandeza de nuestra vocación. Para iniciar este camino, San Pablo nos da unas pautas, humildad, amabilidad, unidad, paz. Llevar estas actitudes a nuestra vida nos permitirá abrir nuestro corazón y dejarnos transformar por la gracia de Dios. Solo así podemos sobrellevar a nuestro prójimo y todos los acontecimientos que Dios permite en nuestra vida. Ánimo hermanos, Cristo ha resucitado.